Música Música Amor tú hasta el que es ¡Vale esa voz! ¡Vale! 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 ¡Rico! ¡Sanquí! Dijiste que el momento ya no tiene reyes Quiero ir a buscarme, eres otro Yo ir sin entererte, por el vuelo y por el Quiero ir a buscarme, en todo mi amor Presente que te olvide, que te ofende feliz Pero no te dejas suelta, de que eso es imposible Tú no es convenible, a su pequeña cumplir Tú no quiero ir, mi amor es imposible Yo iré a buscarme, te ofende feliz No te dejas de feliz En todo momento ya no te dejas Now, tú no te dejas de dolores Vale! ¡Vale! 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 Ay! Gracias por ver el video.